Recientemente publicó aquí en Nueva York este libro donde muestra 145 óleos y 35 dibujos de lo que fueron sus primeras pinturas sobre los toros al inicio de su carrera y bueno, durante esta trayectoria ya de 65 años, cuéntenos un poco sobre lo que hay detrás de este libro y esa pasión por los toros. Bueno, sí, el primer tema que pinté en mi vida, porque era muy aficionado a los toros, fue unas pequeñas sacoreras que hice que mostraban los toreros, los toros, los pases, etc. En ese momento no era artista, era una aficionada a los toros que pintaba. Un día resolví hacer otro tema, no me acuerdo qué fue, una naturaleza muerta, un paisaje. Ese día me convertí en un artista. El día que uno hace una obra con el deseo de hacer arte, ese día es un artista. Y bueno, este libro refleja muy bien, porque voy a decir, la calidad del libro es excelente, es de una bellísima diagramación con unas reproducciones muy fieles a los originales. Este libro recoge pues gran parte de mi obra inspirada en los toros. Maestro Botero, usted es un trabajador incansable, la pintura absorbe casi toda su energía. Cuéntenos cómo es para usted un día así como hoy aquí en Nueva York, cómo comienza, cómo es la rutina. Bueno, pues como usted dice, de trabajo. Es decir, yo empiezo más o menos temprano, tipo 10, 11 de la mañana a trabajar, para un momento, a medio día para comer algo, y después sigo trabajando hasta las 7, 8, 9 de la noche. Es decir, pero es que lo hago no por, sino por el placer, es que no he encontrado una cosa que me produzca más excitación, placer, que me llene más que pintar, o hacer escultura, pero sobre todo pintar. Es verdad que no tengo tiempo de hobby. Vivió Maestro Botero en 1956 en México, cuéntenos sobre esa experiencia. Estaba buscando mi estilo personal, estaba tratando de encontrarme. Bueno, estuve un año ahí y fue una experiencia muy definitiva, porque estuve inspirado en el arte precolombino y en el arte popular de México, que me siguen interesando muchísimo. Las exposiciones más visitadas que ha tenido, y sobre todo la que tuvo en México, que fue la más visitada. Sí, debo decir que esa exposición trajo más de 250.000 visitantes, en dos meses y medio que estuvo abierta. Es tal vez la exposición más visitada que he tenido. También tuve 200.000 en Seúl, que es donde puse hace 3 o 4 años. Tuve 100.000 en Copenhague. Bueno, siempre, de todas partes, debo decir que mi trabajo atrae a la gente porque se sienten identificados por una razón u otra. Y bueno, sí, debo decir que siento un gran placer de que mi trabajo le dice algo a mucha gente y lo recuerda. Y sobre todo, a todos los niveles culturales o sociales. ¿Y cómo ha logrado esa conexión con las personas de todos los ámbitos sociales? Bueno, no es una cosa que sucede sin ensayar o sin tratar. Uno hace lo que yo pinto para mí, en realidad. Yo pinto hasta que el cuadro me da placer a mí. Y entonces viene el milagro que otra gente se identifica con eso. A mí me aman los directores del museo porque nadie ha expuesto en los museos tanto como yo. Yo llevo 60 exposiciones en museos del mundo entero. En Singapur, Tokio, bueno, de todas partes. He expuesto en el Hermitage de San Petersburgo, en todos los sistemas. Muchas exposiciones, sobre todo en Europa y así. ¿En qué punto de su carrera descubrió su estilo, la pasión, por crear figuras robustas, de alto volumen y qué lo inspiró? Bueno, es una cosa muy extraña porque yo empecé a pintar estas figuras voluminosas, volumétricas, cuando tenía 17 años. Todavía hay unas cuarelas que están en los catálogos que se ven unas formas desmesuradas. Pero no sé por qué lo hice. Yo lo hice por una intuición de que eso me decía algo a mí. Después, claro, cuando estuve en Europa y especialmente en Italia, racionalicé la importancia del volumen porque vi que todos los pintores italianos hacían una exaltación. Y uno ve esas grandes formas de, obviamente, Miguel Ángel, de Rafael, de Giotto, que usted ha mencionado antes, de Masaccio. Pero hay una pintura italiana, sobre todo italiana, que es volumétrica, pero enormemente volumétrica. Y eso lo hicieron por exaltar la sensualidad del tema, por exaltar la forma y el color, para exaltar... Sí, todo lo que había en el cuadro es una exaltación. Porque el arte es siempre una exageración. El pintor o exagera el color, o exagera la forma, o exagera la línea. Siempre es una exageración. Y lograr ese estilo y crear ese tipo de pinturas, al principio le generó muchas críticas, pero aún así logró superarlas. Bueno, sí, críticas, indiferencias, todo lo imaginable. Pero bueno, yo fui siempre fiel a mis ideas. Como dije antes, yo pintaba para mí. No iba a pintar distinto, yo estaba pintando para derme placer a mí. Entonces, bueno, pues sí. Siempre cuando uno tiene una expresión diferente a la moda o lo que está en ese momento funcionando, pues siempre es difícil. Porque yo cuando llegué, la gran pasión americana del mundo, pues en cierta forma, era el arte abstracto expresionista. Y yo llegué aquí a Nueva York haciendo figuración de cosas que no tenían nada de expresionismo ni nada de abstracto. Total que, bueno, pues sí, no pude conseguir una galería. Nadie quería saber de mi trabajo. Pues yo fui fiel a mis ideas, seguí trabajando y lentamente empezó una cierta aceptación, sobre todo en Europa. En realidad fue en Alemania donde empecé a tener éxito. Más que en los Estados Unidos, fue en Alemania donde me dieron la oportunidad en los años 70 de hacer cinco exposiciones, cinco museos. Y eso pues fue lo que cambió, digamos, mi carrera. En el sentido de que después de esas exposiciones, pues empecé a tener un mercado internacional. Maestro Botero, usted se ha mantenido fiel a sus convicciones. Como nos menciona, artistas cambian de temas, de estilo, pero usted no lo ha hecho. Uno, como en la vida, evoluciona. ¿Cuál es la clave para lograrlo? Y estar siempre feliz con lo que uno hace. Bueno, digamos, primero para tener un estilo, hay que tener una convicción. Y en ese caso, pues por eso yo creo que todos los pintores que yo admiro tuvieron esa creencia tan profunda que marcó su obra de principio a fin. Yo no creo, pues el que anda cambiando, pues porque no ha encontrado nada, tiene una convicción. Yo creo que un artista debe tener una convicción. Y bueno, en el caso mío yo la tengo. Y eso se refleja en el trabajo que hago. Maestro Botero, usted ha vivido siempre de la pintura. La pintura lo es todo para usted. El trabajo es la felicidad. ¿Cómo lo ha logrado y cómo se siente? Bueno, digamos, la pintura es una profesión que da un gran plazo, pero claro, no es fácil al principio. Sobre todo desde el punto de vista económico. Y sobre todo si uno viene a una familia que no es rica, entonces tiene que ganarse la vida con la pintura. Y yo tuve la suerte de siempre vender mis cuadros, aunque por precios absolutamente, absurdamente bajos. Yo vendía mis cuadros desde que cuando llegué a Nueva York yo vendía los óleos a 200 dólares o a 100 dólares. Pero bueno, yo ganaba suficiente para pagarme la vida como un estudiante de arte pobre. Pues yo ya llegué aquí, no como estudiante, llegué como profesional. Pero yo pagué, tenía como, me la gané la vida sin tener que hacer nada distinto. Nunca en la vida hice nada más que pintar. Claro, pues me siento muy satisfecho en ese sentido. Y que viviendo muy estrechamente, pero vivir pintando, que esa es la cosa más importante para un artista. Menciona que cuando llegó vendía sus óleos a 200 dólares. Y dibujos a 10 dólares también, me acuerdo, también vendí dibujos a 10 dólares. O sea que bueno, pero bueno, para mí era la forma de sobrevivir. Y ahora en las subastas de Nueva York, sus obras, esculturas, superan el millón, los 2 millones de dólares. Si ahora está evaluado un pueblo que va a pasar ahora en Nueva York, pues está evaluado de 2 a 3 millones. Pues sí, muy distinto, como yo empecé que variar a 100 dólares. Afortunadamente. ¿Usted se siente más pintor o escultor? Yo me siento más pintor porque he vivido, he sido pintor más años. Yo fui pintor o soy escultor después de hace 35 años y 65 años llevo pintando. O sea que bueno, y debo decir que me da más placer la pintura en cierta forma porque la pintura la toco yo solo. Es decir, un cuadro mío o un dibujo es hecho 100% de mi mano. En cambio en la escultura no, porque en la escultura uno hace la escultura, pero se la tiene que tener a una fundición que la hace en bronce. Usted mencionaba, maestro Botero, que el artista italiano Tiziano decía que los pintores aprenden a pintar a partir de los 80 años. Usted tiene 82 años, se ve muy bien. Hace dos años estoy pintando más o menos bien. ¿Y cuánto más le gustaría vivir el legado que quiere dejar? Pues yo quisiera vivir como Tiziano hasta los 102. Pero bueno, de todo caso eso no hace como difícil. Pero bueno, sí, lo que yo quiero es seguir pintando. Por favor que me den un poco de salud los años que me quedan y poder seguir trabajando todos los días. Es decir, si no puedo pintar, primero morirme. Es decir, no quiero vivir inválido en una silla de ruedas o lo que sea, sino yo quiero morirme pintando, con el pincel en la mano, como dicen que murió Picasso. ¿Y el legado que le gustaría dejar? Bueno, el legado, pues dicen que quiero, pues como todos los artistas del mundo, pues quiere que su obra tenga una existencia, que exista en la mente de las personas. que sea algo perdurable en ese sentido, de que haya un recuerdo del artista. Claro que todo el tiempo termina con todo, aun con los grandes artistas del pasado. Y bueno, esa es la aspiración de todos los pintores, de perdurar en la mente de las personas. Y eso es lo que yo quisiera también. Maestro Botero, muchas gracias por esta entrevista que nos concede para el financiero Bloomberg y por aceptarnos aquí en su departamento en Nueva York. Ha sido un placer para mí, he disfrutado mucho la conversación.